Me la acerco, flúor para joderme la pineal, bien. Así subimos el modo dificultad. Mira, te voy a pedir algo que nunca te he pedido. Dale, venga. Una práctica, un ejercicio entre todos para poder sentir esa energía. Porque hay gente que esa energía no la ha sentido aún, no la ha experimentado, una energía de sanación. Bueno, ¿qué podríamos hacer con todo este público maravilloso que nos acompaña aquí? Bueno, déjame pensar a ver de qué me viene ahora mismo. Pues, un ejercicio básico sería colocarse la mano en el pecho, la mano... Sí, donde está el chakra corazón, no es que esté sobre el corazón físico, sino más bien en el centro. En esta figura central, o sea, donde nosotros sintamos que está el centro de nuestro campo energético. Porque, al fin y al cabo, el chakra corazón, siempre, cuando nos colocamos aquí, estamos manejando esa energía central. Y ahora, vamos a imaginarnos a nosotros desde fuera. O sea, ahora me imagino un clon mío que está enfrente mío. Y cuando lo veo, cuando le miro, le digo simplemente gracias. Y capto qué sensación me viene cuando le digo gracias. Ahora, para afinar, os voy a poner un poco algo puñetero, pero es para que afinéis, para que veáis la diferencia. Ahora le vais a decir, lo has hecho muy mal. Y observad cómo reacciona. ¿Y qué sentís? Ahora, decidle a vuestro ser energético todo lo que le queréis, todo lo que le admiráis y valoráis todo el esfuerzo que hace por hacerlo lo mejor posible. Y ahora, le recordáis que es un dios encarnado. Que la realidad es la que él decide. Y que tiene el poder de hacer realidad todo aquello que anheláis profundamente. Y ya le podéis dar las gracias y despedirle. ¿Cómo os sentís? Genial. Genial, ¿no? Y es que bueno. Súper simple, súper fácil y sobre todo la importancia de experimentar el contraste entre el sí y el no. Porque si no, no sabes si estás sintiendo. Digo, bueno, es que no sé, no siento nada. Igual, ahora dite que lo estás haciendo mal. Que eres un desastre. Ya verás como enseguida patadona aquí. Digo, vale, pues. Así sabes que estás sintiendo. Y contrasta entre lo bueno y lo malo. Y entonces verás que tienes un sistema energético perfectamente bien afinado. Y de ahí la importancia de ser capaz de hablarte a ti mismo en tercera persona. Y de darte las consignas que te gustaría recibir. Oye, estás a veces esperando un elogio de los demás y digo, bueno, ¿y por qué no te lo das tú? Si es más fácil, es más rápido, más auténtico y más inmediato. Y además, te lo tienes que dar con una argumentación que sea real. Solo puedes decirte cosas en las que crees de verdad. Lo que le dirías a alguien a quien amas. Se lo dirías de corazón, pero además con todo el rigor argumental que puedas. O sea, no le digas cosas en las que no crees. Porque es absurdo y entonces va a crear un escepticismo y un rechazo. No. Le vas a decir a aquellos que sabes que es verdad. Por eso empezamos con el básico. Oye, valoro tu esfuerzo. Valoro lo que haces porque este plano de realidad es muy difícil. Está lleno de trampas y de confusión. Solo por el mero hecho de estar aquí encarnado. Y de hacer lo posible por mejorar personalmente. Eso ya es un gran logro. Ya es un gran mérito. Y solo por eso merece un aplauso. Solo por eso merece una valoración. Si eso te lo repites cada día, tu campo energético se va a ensanchar. Si además le dices, confío en tu claridad mental. Confío en tu sentido de discernimiento. Confío en que llegarás siempre a la verdad y a la justicia y al equilibrio. Verás que no solo el campo emocional se va a abrir, sino también el campo mental. Para crear una unificación armoniosa entre todos. Confío en tu fuerza física, en tu regeneración celular. Confío en que vas a saber sacar lo mejor de ti en cada momento. Frases que sabes que siempre te van a venir bien. Y notarás cambios energéticos inmediatos. Si eso lo vas repitiendo constantemente, tu vida va a cambiar. No solo con eso, pero empieza por ahí. Dentro de las terapias energéticas, la energía es un 25%. Es la primera parte. Empieza por la energía. Luego no significa que te quedes en la energía. No, con una activación estoy de puta madre. Vale, ahora tendrás que hacer el siguiente paso introspectivo, conectivo, intelectual. Pero empieza por ahí. Empieza la mañana con una activación energética. Y a partir de ahí se la convierte el mundo. Claro, a veces se critica. Digo, bueno, es que solo con la visualización no vale. Digo, evidentemente que no vale solo con eso. Pero si no la haces, vas cojo. Y eso es una gran putada. Si tú no has cargado energéticamente positivamente, tu acción va a tener mucho menos recorrido que si la has cargado energéticamente con muy buenas intenciones. Por eso el secreto funciona, pero está incompleto. Entonces hay que completarlo con todo lo demás. Pero funciona en parte. O sea, hay una parte que es real y hay que aprovecharla. La energía de la emoción cuando sabes que eso ya está hecho, ¿no? Y te has visualizado consiguiéndolo y ese sentimiento, esa emoción que te da, ¿no? Claro. El empuje que te da. Porque lo estás haciendo real. O sea, en ese campo energético tú manifiestas la realidad inmediatamente. Ahí ya soy un triunfador, tengo salud perfecta, estoy feliz, estoy enamorado de la vida, me quiero a mí mismo. Ahí ya lo hago, ¿verdad? Por eso al sentirlo estoy creando esa frecuencia vibratoria, ese molde energético que luego poco a poco se va a ir filtrando en tu campo mental. Entonces en tu campo mental empezarás a encontrar argumentos que van a justificar que tú te sientas así. O sea, vas a ver, no es verdad, la vida me da buenos feedbacks al respecto. Y luego finalmente, si te consigues convencer a nivel mental, a nivel físico, vas a empezar a detonar cambios reales y situaciones reales que van a confirmar que todo lo que estás emanando finalmente tiene un resultado. Claro, el proceso lo más difícil está en la parte mental, ¿no? En la primera. Esta que hemos explicado es la más fácil. Pero claro, hay que hacerla. Si no la haces, vas a tener muchos problemas. O sea, vas a estar trabajando como si no respiraras apenas, como si solo respiraras cada 20 segundos, vas medio ahogado. Y bueno, si pasas de no comer y de no respirar a comer y respirar, ya es coño, hay mucha diferencia. Digo, ¿lo hace todo? No lo hace todo, pero vas a avanzar mucho más deprisa. Lo difícil es la parte mental. Desprogramarse de toda la porquería que hemos estado recibiendo durante tantos años de adoctrinamiento cultural. Y sobre todo, que vas a cualquier parte, a cualquier lugar, y te están intentando convencer de que todo lo estás haciendo mal. De que sea como sea, tú eres el problema, tú eres el que está estropeado, y los demás, pues mira, te tienes que adaptar y joderte. Es verdad que habrá momentos en que tendrás que adaptarte y joderte, pero son los mínimos. En la mayoría tienes la capacidad de crear tu realidad, y cuando no puedas intervenir directamente, interviene indirectamente. Para eso tenemos que utilizar la energía masculina y la femenina. La masculina la utilizo cuando el camino es fácil, básico y simple, entonces tengo que ir directamente a por ello. Y cuando no puedo entrar directamente, tendré que entrar indirectamente. Pero quejarse no es la mejor opción.